Amores míos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube, yo soy Laura Tobón para los que siguen llegando a esta nueva familia, bueno, los invito a que se suscriban porque aquí hay muchas sorpresas, la familia crece siempre y bueno, mi love lover de esta semana es Sharon Carolina, hermosa, linda, gracias por tu comentario, no sabes lo feliz que me hizo cuando lo leí, te quiero mucho, 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 y bueno, acuérdense que cada semana va a haber un love lover, entonces escríbanme, comentenme todo lo que quieran. Bueno, amores, antes de empezar este video quiero darle las gracias porque hemos estado super viciosos votando para los MTV Meow, ustedes saben que ya casi son los los MTV Meow, mejor dicho ya, como en un día. Bueno chicos, ahora sí, vamos a entrar en materia. Este video ustedes me lo han pedido hace mucho y bueno, yo ya lo había hecho, bueno, hace rato, no sé, como hace dos años lo hice, pero lo vamos a hacer otra vez para que ustedes lo vean, para que ustedes entiendan cómo funciona mi cuerpo, a ver si a ustedes de pronto les funciona, y es cómo me alimento y cómo cuido mi cuerpo. Algo que me preguntan todo el tiempo, Lau, ¿qué comes? ¿Cómo te alimentas? ¿Cómo te cuidas? ¿Qué haces cuando te vas de viaje? ¿Cómo no te engordas? ¿Cómo bla, bla, bla? Y bueno, voy a sacarlos de muchas dudas, de muchos mitos, y también antes de empezar el video quiero decirles que yo, uno, no soy nutricionista, no soy experta con el deporte tampoco, simplemente les voy a contar lo que me funciona a mí y cómo reacciona mi cuerpo ante lo que les voy a contar, ¿listo? Es importante que ustedes, antes de tomar consejos míos, también de pronto puedan hablar con las personas que los entrena, con sus médicos, con sus nutricionistas, porque acuérdense que cada cuerpo es diferente, no todos los cuerpos funcionan igual. Entonces, bueno, me gusta dar esa aclaración antes de empezar el video. Vamos a empezar primero con los viajes. Lau, ¿cómo haces para no engordarte en los viajes? ¿Qué haces? Y bueno, han visto, mejor dicho, que no he parado en mi casa, ahorita es como un milagro del señor que esté en la casa, bueno, más que todo paro por Silvio y por mi querido esposo Valo. En los viajes es imposible no comer rico. Chicos, primer consejo, coman, pero en poquitas porciones. Eso es lo que yo hago para no engordarme afuera. Si te gustó algún dulce típico del lugar que estás visitando, cómetelo, pero cómete uno, no te comas tres. Y ¿saben qué? Tomar mucha agua en los viajes también ayuda muchísimo porque así estás eliminando líquidos. Te doy el consejo número dos. Chicos, a mí el trago me engorda un montón. Yo no sé por qué. Entonces, de viaje, si quieren tomarse un traguito, no sé, tómense un vodka o un whisky, que es lo que menos engorda. Tip número tres cuando te vas de viaje. Chicos, en todos los países existen las proteínas y las verduras. Ahoritica que me fui de viaje comí mucho pescado, comí mucho pollo y muchas verduras. Traten de llenar su plato verde, verde, verde y bueno, su proteína del día. Tómense unas sopitas o vegetales al grill, que todo eso es delicioso, les funciona. A la hora de viajar, de pronto comerse un par de, no sé, papitas saladas, arroz integral, si ven por ahí. Pero traten de no excederse con la comida. Yo no les estoy diciendo que no coman. Coman, pero no se excedan, no repitan. Entonces, chicos, ¿cómo es mi desayuno normalmente? Me encantan las claras de huevo. Me gusta más que todo el omelette. Trato de no comer yemas porque siento un poco de pesadez. Además que tiene algo de colesterol, entonces trato de vigilarme muy bien con las yemas. Entonces, cada vez que me como mi huevito, normalmente siempre son las claras. ¿Y con qué acompaño mi delicioso huevo? Bueno, a veces, cuando me quiero comer como una harina compleja grande, me hago una arepa de harina de almendras o puede ser una arepa con harina de amena con chía. Pueden ser unas galletitas de arroz, con encima un poquito de queso. También no puede faltar una fruta. Me encanta la manzana verde en la mañana o la piña. Normalmente, si estoy enfermita o no, me tomo un juguito de naranja, pero casi siempre lo acompaño más que todo con café. Sin café, Laura Tobón no se levanta de la cama. Mejor dicho, el café es totalmente importante. fundamental para que este cuerpo también tenga como energía, como que pueda pararse y no sé qué. Y bueno, chicos, el desayuno, el fin de semana, no se los voy a negar, un domingo, qué delicia comerse unos pancakes. Por ejemplo, unos pancakes de avena. Trato de que no sean de harina. Traten de comérselos de avena. Chicos, después del desayuno, yo no dejo tanto tiempo entre el almuerzo. Lo que yo hago es que después del desayuno, después de tres horas, me como como mis medias nueves. ¿Qué me como? Me encanta la zanahoria, me encanta el apio, me llevo un quesito pera de pronto en la cartera. Las galletitas de arroz también funcionan perfecto. Me acaba de llegar del Fit Market, un lugar que me encanta, Fit Market, Bogotá. Les voy a dejar aquí abajo de este video el contacto por si ustedes quieren alguno de los productos. Encontré unas yukitas de sal marina, deliciosas, que sirven también como un snack saludable. Me encantan, entonces lo pueden poner en la cartera y si están de afán, mejor dicho, se lo pueden comer en cualquier momento. Como ustedes saben que mi día a día es demasiado agitado, entonces por eso les estaba hablando de estos snacks que son rápidos de meter en la cartera y no te vas a morir del hambre. Chicos, no está nada bien que ustedes aguanten hambre. Si ustedes aguantan hambre, en la siguiente comida van a comer el triple. Entonces, cada tres horas que estés comiendo, le estás haciendo un bien al cuerpo. Pero, ojo, comiendo siempre saludable, verdes, comiendo verduras, fruticas, lo que puedan meter en su cartera, en su bolso, en su maleta del colegio, de la universidad, lo que sea, es importante que sea siempre como algo que le pueda nutrir a tu cuerpo. Si te gusta el yogur griego, el yogur griego también es una gran opción de medidas nuevas, delicioso para que también te lo lleves en la lochera, en la cartera, donde tú quieras. ¿Cuáles son mis platillos favoritos de almuerzo? Me encantan las sopas, yo se los he dicho. En mi Instagram, en mis redes, les he contado que me encantan las sopas. La sopa de tomate me fascina porque le puedes meter todo lo que quieras, pero, ojo, no mucha harina. Yo le meto pollito, aguacate, maíz. Y si ese día quiero comerme otra harinita, le meto unos totopos integrales. Es un almuerzo delicioso, vas a quedar totalmente satisfecho. Es una de las que siempre me ha gustado. Esta me acuerdo que me la recomendó hace rato mi Tata Fitness, la hago con todo mi corazón. Y bueno, si no les gustan las sopas, también hay muchas otras opciones. Está tu pedazo de proteína, un pollito, un filete de pescado, un salmón, muchas verduras. Oigan, las verduras son vitales en la vida. Si puedes ser tu plato más verde que otro color, fantástico. Y si te quieres comer una harina, oigan, siempre vayan por las harinas complejas. Arroz integral, la papa sudadita, pero con cáscara, la quinoa. Esto es lo que me funciona a mí. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, si pueden, cuídense. El domingo ya, ¿cómo? Porque tampoco se pueden resistir a tantas delicias que existen en el mundo. De todas formas, chicos, los domingos son también muy importantes para tu metabolismo, porque cuando tú le metes grasita, cuando tú le metes harina, cuando le metes todos estos carbs, el metabolismo como que vuelve y se empieza a acelerar, porque se está dando cuenta que tú le estás metiendo más comida de lo que tú normalmente lo haces entre semana. Entonces, el domingo que tú hagas trampa, se vale. No pasa absolutamente nada. Más bien, disfrútenlo, pero bueno, tampoco se... no se excedan tampoco. Bueno, chicos, las onces. Las onces yo me las como entre cuatro y media, cinco de la tarde, cuando yo ya veo que el cuerpo otra vez está pidiendo comida. ¿Saben qué he descubierto en mis viajes? El hummus. El hummus es proteína y también es grasita, pero grasita de la buena. Si te lo puedes comer de pronto con zanahoria, con apio, delicioso, es un gran snack para esa olla. Tampoco te excedas. Las almendras, si te llevas una bolsita de almendras, también es buenísima. Trata de no comer tampoco en exceso, porque acuérdense que las almendras son grasa. Y si te excedes, pues nada, es bueno en exceso. Otra cosa que me ayuda muchísimo, chicas, hablemos de la ansiedad. Yo soy una mujer muy ansiosa. A veces, Dios mío, me quiero comer mi casa entera y digo, pues madre, voy a reventar esta nevera. Cuando esto me pasa, oigan, yo acudo al maispira. Me hago un bowl enorme de crispetas sin sal, sin aceite. Simplemente me como un bowl de maispira para sentirme un poquito satisfecha y bajar como esa ansiedad. Me ha servido, no sé si a ustedes les sirva, pero me ha servido para saciar la ansiedad. Y bueno, si eres ansiosa, por favor, cuéntame aquí abajo para yo también sentirme bien, que no soy de cookie monster, que por la tarde me quiero tragar todo, que soy una persona normal, por favor, cuéntame aquí. Bueno, chicos, y a la hora de cenar, a la hora de la comida final del día, traten de no comer harinas. Aquí sí, mejor dicho, harinas, frutas, tampoco. Acuérdense que después de las 3 de la tarde, las harinas se convierten en azúcar, entonces cero. Y las harinas no las procesa muy bien tu cuerpo a esa hora, entonces traten de no comerlas. Yo, ¿qué como? Me hago un buen pedacito de pollito, de pescado, ensalada. Saben que me encantan las verduritas grillé, me encanta también sopa, si les gusta la sopa. Chicos, yo sé que a veces en la noche es difícil no comer tanto, pero les juro por Dios que su cuerpo se los va a agradecer. Cuando yo como mucho en la noche no puedo dormir bien, me duele el estómago, como que me siento hinchada. Al otro día, no sé, amanezco no tan enérgica porque me siento pesada. Entonces traten de no comer tanto en la noche para que puedan tener un sueño más profundo, para que se sientan más descansados en la noche. Pero bueno, también hay que hablar de algo muy sincero y es que existen personas, y me pasa, que son las 12 de la noche y tienen hambre. Fue madre, me ha pasado muchas veces, es normal que uno se para a las 12 como fue, pucha, tengo hambre, ¿por qué tengo hambre? No entiendo que me estén tapando. Bueno chicos, en estas situaciones de un snack por la noche, ¿qué hago yo? Cojo lonchitas de queso, como las finés, me encantan. Les echo un poquito de mermelada sin azúcar y me las como. Me como dos. Y si tengo mucha hambre, me como dos galletitas de arroz. Pero peco, ¿me entienden? O sea, ¿cómo no voy a comer a las 12 de la noche si mi cuerpo me lo está pidiendo? Nada que hacer. O sea, ahí sí tengo que ser muy sincera. Me levanto y me como algo. Nada que hacer. Chicos, encontré una marca deliciosa que traen delicias y las hacen sin gluten, sin azúcar y sin químicos. Hay ponquecitos de vainilla, de brownies sin azúcar. Todo es natural, saludable. Me ha ido muy bien con esos productos, me encantaron. Se los recomiendo porque de verdad me parecieron súper chéveres para snacks en el día, no en la noche. A las 12 de la noche que se quieren comer toda la casa, no, tampoco. Pero bueno, eso les puedo contar. Y para las personas que quieren conseguir, por ejemplo, el pan de arroz, que es difícil de conseguir, la leche de almendras, la harina de almendras, la harina de avena, el vinagre de manzana, que ya les voy a contar un poquito del vinagre de manzana. Todo esto lo pueden conseguir en Fit Market Bogotá. Lo pueden encontrar aquí abajo. Es un hit. Ahí yo mando a pedir muchos de mis productos. Oigan, y paréntesis, ellos no me están pagando para que yo diga esto. La verdad es que me gusta compartirles lo que yo normalmente como y como normalmente me alimento. Y para que ustedes también lo puedan hacer, pues, de dónde más van a conseguir el contacto. Entonces, pues, acá les estoy compartiendo los contactos. Voy a contarles otro tip espectacular. Si ustedes tienen como una comida, no sé, con sus amigas, con sus jefes, con sus amigas de la U, bueno, no sé. Y en la cena ustedes saben que va a ser un risotto, o es una lasaña grasosa, o es, yo no sé, una pizza, lo que sea. Les voy a mostrar lo que yo hago. Esto es vinagre de manzana. Es que controla la respuesta de azúcar en tu cuerpo. Ayuda a que no absorba toda la grasa que te estás comiendo. Es fantástico. ¿Y cómo lo haces? Antes de comerte la pizza, la comida, la que estés llegando, lo que sea, te coges un vasito chiquito, le pones una cucharada, lo diluyes con agua, te lo tomas y es fantástico. Este tip me encantó, me sirve. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video en mi canal de YouTube. Comentenme aquí si quieren saber más cositas. Acuérdense que esto es lo que me sirve a mí, Laura Tobón, cómo me sirve a mí mi cuerpo. Recuerden preguntarle a sus médicos, a sus nutricionistas, a sus entrenadores, todo, 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 porque pues ya saben, cada cuerpo es diferente, cada cuerpo asimila distintas las cosas. Entonces, nada, acuérdense que yo estoy aquí para contarles, para acompañarlos, para aconsejarlos y bueno, saben que los quiero con todo, todo, todo mi corazón. Cuéntenme qué más quieren ver en mi canal de YouTube. Pónganme aquí todos sus comentarios, pónganle like, 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 like. Y por supuesto, suscríbanse, busquen la cajita roja, suscríbanse ya mismo. Los quiero con todo mi corazón. Nos vemos el próximo video.